Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, soy su amigo Charly y el día de hoy les quiero hablar sobre el Hotel Grand Oasis Palm y aclarar algunas dudas que me han comentado en el canal y en las redes. Es un buen hotel, la comida es buena o mala, las instalaciones, su playa, largas filas y muchas cosas más. Todo esto es algo que se preguntan mucho y les voy a contar mi experiencia. Pero antes amigos, no olviden suscribirse y compartir el video, eso ayuda mucho al canal para que llegue a más gente. La cadena Oasis tiene 6 hoteles en Cancún, el Smart Cancún, O Cancún de Urban Oasis, Gran Oasis Cancún, The Pyramid Cancún, Descends Cancún y Grand Oasis Palm. Cada uno maneja un concepto diferente y para todos los gustos. Actualmente encontrarán la novedad de que el Gran Oasis Palm es Descends Cancún y lo que antes era Oasis Palm pasó a ser Grand Oasis Palm y sí, ya sé que esto puede enredar, pero de eso hablaremos en otro video. ¿Es conveniente el Gran Oasis Palm relación costo-beneficio? La respuesta para mí es sí. Este hotel siempre me ha dado buenos momentos, el costo oscila entre los $3,500 y $4,000 la noche para dos adultos en un plan todo incluido. Es un hotel de batalla ya que siempre se encuentra con mucha gente por el costo-beneficio. Otra duda, si mi vuelo llega antes, ¿puedo hacer uso del hotel? Claro que sí. Nosotros hemos llegado a las 10 aproximadamente al hotel y te ponen el brazalete para que hagas uso de instalaciones. Puedes desayunar y usar el hotel en lo que llega la hora del check-in. Al igual que la salida, puedes seguir usando el hotel después de entregar tu habitación. ¿Preguntas sobre las filas? ¿Qué tal están? Pues en todos los hoteles, en todos, créanme, hay filas. Y sé que dirás, oye, pero estoy de vacaciones, me quiero parar tarde y están en su derecho. Pero si quieres evitar filas en cualquier hotel, desayuna antes de las 9 de la mañana. Lo más que esperar a una hora pico para desayuno, comida y cena. En este hotel son como unos 10 minutos aproximadamente, a lo mucho 15. Pero bueno, imagínense, todo el mundo comiendo en el mismo horario, pues sí se satura, ¿no? Refrente a las instalaciones. Estas ya tienen sus años y se les da mantenimiento. No es un hotel nuevo, pero se mantiene decente y luce bien. Su playa se ve verde, es algo de lo que más veo en las redes y es un gran temor de todos. La playa del hotel está cerca de Playa Langosta. La playa es muy tranquila, con poco oleaje y es cristalina. En ciertas horas, con la poción del sol, va a agarrar un tono esmeralda más fuerte, que puede llegarse a ver un poco raro, pero es solo un rato. Es, digamos, un reflejo. La playa en sí es muy linda y es agradable para estar con la familia, especialmente con niños. La comida es mala buena. Mientras uno les gusta, a otros les desagrada. Yo soy un poco especial para la comida, pero cada que voy al hotel disfruto mucho el comer allí. El White Box me encanta lo gourmet de la cena y en la tarde tiene unos snacks que son bastante ricos. La hamburguesa, el hot dog con leche alemana, muy, muy ricos. El restaurante La Hacienda para cena y desayuno también están bastante bien. El Dos Lunas es de mis favoritos en buffet. El maquitaco es muy rico y especial. El sisal, que es más de mariscos, cumple bastante bien con ello. Y hay un restaurante, desayuno que se llama Las Palmas. Este es el que casi no visito, pero siento que le falta un poco de sabor para mi gusto. En esa parte ahí es como que el área a mejorar. Mucha gente se pregunta cuándo ir. Mi recomendación es ve en temporada baja. Lo disfrutas mucho más, aunque no esperes que esté vacío como otros hoteles. Aquí siempre hay gente, por eso decimos que es de batalla, pero en temporada baja se goza mucho más. He ido en temporada alta y si hay mucha gente te puede llegar a engentar. He ido con personas que sí se estresan un poco de tanta gente. La atención en el hotel, ¿qué tal? Es buena la atención en sus restaurantes, en los bares. Aunque rara vez he visto meseros sirviendo bebidas en la playa y las albercas, pero en general el trato en el hotel es bueno. Me preguntan mucho sobre las bebidas que son buenas o son malas. Del 0 al 10 yo les doy un 7.5. Ayuda mucho que pidas la bebida con tu marca favorita disponible. Como en la mayoría de los hoteles. Esto, ojo, en la mayoría, si tú no pides, te van a dar el de la casa, que es por lo general más económico. Así que fíjate que haya disponible de tu agrado y te lo van a servir. Es algo que yo empecé a hacer hace mucho tiempo y disfruto mucho más las bebidas. Ahora sí se siente ya mucho esa diferencia. Otra duda que tiene la gente es el tema de las habitaciones. Nosotros en todas las ocasiones que hemos venido nos han agradado mucho las habitaciones. La hemos pasado bien, las hemos encontrado en buenas condiciones, limpias y ordenadas. Es importante recordarles, el hotel ya tiene sus años, no es un hotel nuevo, pero las instalaciones están bien, están con mantenimiento y pues nos han agradado. Les voy a dejar aquí para que vean cómo son las habitaciones un poco y ustedes pues se hagan. ¡Gracias! ¡Gracias! Que es bastante, bastante entretenido y es muy padre ya por la noche. En el hotel vas a tener actividades también por la mañana, por la tarde, en las albercas. Siempre vas a encontrar algo que hace en el hotel y le vas a pasar bien. Solo es cuestión de que preguntes y de que te informes para que pasen las actividades. En conclusión, es un hotel agradable. Yo he ido como cuatro o cinco veces y siempre me ha ido bien. Próximamente volveremos para grabar nuevo contenido y actualizar la información para ustedes que tengan una mejor vista, una mejor forma de poder elegirlos. Así que dale me gusta a este video y compártelo. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!